a ver chicas roca atrás devolvete atrás las bichas todas corren vamos chicas 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 ¡Llegale! ¡Llegale! Bueno, no se mueve. Es que vio a Chaquete. Es que sí, se hizo malo, porque el dijo que fue lente. Vos lo votaste, po. ¡Llegale, legale! ¡Fuerta! 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 ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Presionala! ¡Presionala! ¡Fuerta! Vamos a ver qué hace la joya grande ¡Uy! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Buenas! ¡Es la de Mari! ¡Ahí estás ¿Ves? ¡Gol! ¡Blazo! ¡Se la puso muy grande! ¡La puso bonita! ¡Fuerta! 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 ¡Vamos Jose! ¡Fuerta! ¡Fuerta! y el y acá gracias el tipo que era lo vimos en Escuchó fuimos a toca atrás, toca atrás ya sé ya sé a dónde fue a dónde fuimos a la Bordigoya a la Bordigoya a la Bordigoya a la Bordigoya al tiempo estandico a la Bordigoya a la Bordigoya ¿ves? ya se te ve no, no se ve la línea y ahí ahí tiene razón el arma a la esquina a darle la marca como le va a buena uy si le agarra uno ahí le pega le puso mira, mira buena a verla Pau no, no No? No. Tómenlo, no quieres que sea o que? Tome, tome de paco, no 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 de paco. Técale! Técale! Técale, mané! Vaya, mané, prúvalo! Meeeeee! Tienes escobas! ¿Quién está no? No seετε رؤisos. Paen todos. Está limpio. Si no puedes poner la maestra. Vamos dar la maestra. No, no, no. el sol y un pero y 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 ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero ya no aguanto, no, está parado. ¡Ay, gracias! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ayúdenle! No, si así está bien, ahí está bien, ve. ¡Muevanse! ¡Lléganle! ¡Muélve! ¡Muy bien! ¡Te esperan, pues! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dos minutos faltan? ¿Cuánto partido? ¡Ah! Uno más falta todavía. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Uno se van a quedar? No A suelo para arriba A ver, Dios No Si, esto es cariño ¿Ya es la que saca? Es esta cariño ¿Cómo se hace jugada? Es una buena Vamos, te ayudan a la Ingrid Mañana, ¿con quién va usted a jugar? Yo voy con Con el Brasil Nos vamos con Cheito Con River Hermano, ¿por qué no quita la risa? Es mi hermano Vaya, lléganle, pues ¡Manten! Bueno, tú, ¿cómo se fue? ¡Otra! Y ¡Márquez! ¡Ah! Ahí está Sí, sí, aquí la llevaba sola A la pava llevaba sola A la pava ¿Ya siento? No 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 Llegale! 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 Vaya ahi pues! Uy! Es que la he llevado con cuerpo ahi Vaya ahi! Lle! 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 Vaya ahi pues! Fanny, Fanny Esta es la que allá la tuvieron Fanny, Fanny Fanny, Fanny Bueno, pues 1-0 ganando joya grande A la unión Fanny, Fanny 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 ¡Anda! ¡Anda más! ¡Anda más! ¡Esto justo me perdonaste! ¡Está buena, Fanny Isabel! ¡Vaya, Andrés! ¡Ahí la van a jantar! ¡Y un juego! Olor de los valles Olor rosado Con calaz ¡Y otra pelota de héroes! ¡Una rosa! ¡Pumelo! ¡También la agarra! ¡Hetal! ¡A ver! ¡Ay, Tony! ¡Para ver así! ¡A ver! ¡Eh! ¡Estarad! ¡Para la chérena! ¡Decárate, Bane! ¡Vale André! ¡Aquí quedaste André! ¡Ahí quedaste! ¡Ahí van a jugar! ¡Vaya André! ¡Vaya André! ¡Vale! 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 gracias y se cayó de nuevo y que se cayó de nuevo es la pelota del liso hoy la agua, la agua la agua fue en la agua y cuando hace eso usted entonces como lo maneja no, si ve solo si te está dando así así si ve, 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 mira uy bueno que soja la tiene soja la tiene nadie le marcó eso bueno 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 salió paula no se va a quedar así no se ve acá no pudieran echar el otro gol ya no pudieran ya no pudieran no es que llegó para afuera pero llegó conmigo es que llegó porque la tiró larga qué onda hay que sentar cuántos niños conmigo conmigo ahí ya puede ser una necesidad sí, hombre madre mía no, 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 no no, no, no no, no, no tenedme aquí un penalti va no, es falta ahora el otro pinta el tema sí se volvió porque le rebotó la punta aquí pudo miren el golazo va a hacerme cambio 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 no cambio ¿por qué? estos tienen un cambio ¿qué lo hicieron? no, no, no tienen sí, tenían uno en el capito nada tiene un libro ah, no, que sigue la guarpa es que ella solo devolvió nadie le hizo una falta no, después no, no, no ve, allá está el cambio ¿qué? va con el dedillo si con esto fue un gole y fue la delantera la 10 vamos con el partido bueno, pues sobre este pero todo es solo no sé, ahorita ya lo subí como río ya está bien yo le voy a ver mi papá ¿ve? ¿ah? la papá hace aquí lo llevaba pero ese fue el que estaba ahí en la tarde de ustedes quemó primero ¿ah? quemó primero en la tarde de ustedes ¿de el minas de jueves? espérame ¿de la tarde del domingo? juventu ¿y con quién más bigocho? radical ¿el mis rayitos? va ahí sabe radical ¿está lo bueno? hasta el partido es chido goleador todo ahí vamos ya solo falta llevar ¿cuál? solo el campeonato a ver ¿cómo le va? y Juanchito ¿cuánto cuáles llevas? Juanchito no, no sé fíjate ¿cuál es? ¿el santo? no, Juancho no, no, no sé ¿el surdo? como siete llevan el surdo lleva cinco ¿y el santo ¿cuándo llevas? acá con Chello hace más sí pero a veces se encierra Chello esa vez se cerró hola 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 ¿para qué esa vez que nos vamos jugando el primer tiempo se cerró ah va y al segundo y al y al pues mira qué buena se mueve solo el agua la hago la echar echar algo porque ella la quería hacer así así la quería hacer y ella se la pone ahí uy buena ¿qué está comiendo? un mosquito ya valió no ya valió córner sí, córner no no ¿mogado que le quedó? se sangró se sangró no aquí la voy a poner déjame la voy a poner puede mover si hay mosquitos si hay mosquitos es que ahí toca una amaneza ¿qué fue, mero? golpe hijo 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 se le quitó la partera con la pata con la pata lo que aquí para dentro iba sí, hombre para dentro y ahí la alcanzó con la pata la alcanzó a tocar sí, cabal ahí golpe no lo movió antes usted no lo movió antes lo acabiera bueno ahí se fue ya qué tiro qué tiro ahí va una portilla del ojito uy bueno mira cómo le hace qué malo ya casi buena buena no, no la alcanza ya no la alcanza nadie la alcanza solo que llega ya va a jugar la estación estación va a jugar ahorita estación contra la chica del valle bueno bueno ganó es mucho ella pasa eso quedó quedó bueno 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 pues ganó joya grande